Hola, ¿cómo estás? Hoy yo creo que es interesante para usted. Tú eres diabetes, tú te gusta refresco, tienes obesidad, tus papás. Te voy a enseñar dos ejercicios muy muy interesantes. El tema es bajar glucosa en la sangre. Interesante, ¿no? Voy a enseñar cómo bajar glucosa en la sangre. Normalmente es tenemos que gastar glucosa. ¿Cómo? Solución exactamente es, vamos a hablar de solución. Tener los músculos. Tener los músculos. ¿Por qué? Cuando tengamos más músculos, van a subir metabolismo. Significa es gastar más glucosa. Por ejemplo, la gente tiene más músculos. Necesito tener más calorías, más proteínas para conseguir esta cantidad de los músculos. La gente está comiendo menos, van a ser más delgados. Es obvio. Entonces, esas personas, los músculos delgados, la presión, la circulación, menos. Entonces, los músculos no van a tener mucha circulación, sangre. Entonces, van a bajar el metabolismo. Entonces, para bajar glucosa en la sangre, es más rápido, es más fácil. Es decir, tengas los músculos. ¿Ok? Y gastamos más glucosa en tu sangre. ¿Ok? Razón. ¿Por qué van a bajar ese metabolismo? ¿Por qué? Uno es edad. Edad. Mayor es la potencia de los músculos. Es cuando teníamos 20 años. Generación de 20 años. Después, nosotros usamos y movimos y perdimos flexibilidad de los músculos y ligamentos. Poco a poco van a bajar el metabolismo. Y cuando tengamos 80 años, 60% menos que antes. Porque eso, aunque estás comiendo, no puede bajar el peso. Porque el metabolismo es menos. Y otra razón es obesidad. Obesidad. Porque cuando tengamos grasa, nuestra célula es igual. Por ejemplo, la gente tiene mucha obesidad. Más que 100 kilogramos. Otra persona es el 50 kilogramos. 60 kilogramos. Número de células, igual. ¿Pero qué diferencia hay? Tamaño. Célula de grasa, se hacen más grandes. Y, por ejemplo, una célula. La gente de regalos es normal, normal, normal. Pero, la gente tiene obesidad. Esas células van a ser más grandes, más grandes, más grandes, más grandes. Entonces, no hay espacio. Aquí tenemos venas. Entonces, están mandando minerales, vitaminas. Entonces, pueden respirar. Pero, la gente tiene obesidad. No pasan. No pasan. Entonces, van a hacer mala circulación. Nosotros tenemos receptor de insulina. Entonces, receptor de insulina, ese sensor de insulina, como controlada de glucosa. Y ese no funciona. Entonces, no puede dar insulina suficiente. O, está dando más insulina y finalmente descontrola de glucosa. Ese problema. Y, yo investigué algunas cases o investigación de universidad. Una de Estados Unidos. Universidad de California, si nosotros subimos 10% de los músculos, puede bajar riesgo o posibilidad de 23% de prediabetes. La gente tiene prediabetes. Por favor, imagina hacer, tengas los músculos. Hacer ejercicios. Tengas los músculos para que 23%, 23% es muy grande. 23% puede bajar posibilidad de prediabetes. Y, otro, universidad de Harvard, ya se escucha de Harvard, ¿sí no? Yo estaba investigando riesgo de diabetes con ejercicios. Cuando nosotros hacemos ejercicio de 1 hasta 59 minutos a la semana. A la semana, ¿ok? Entonces, es como 7 minutos, 7 minutos, 8 minutos, ¿sí? Como 8 minutos. 7, 8 minutos al día. Esta. Puede bajar riesgo, es el 12%. Si tú haces 60 hasta 149 minutos. Entonces, 3 veces más, como 15 minutos. 15 minutos al día. Puede bajar 25%. Si tú haces ejercicio, más que 150 minutos a la semana. Puede bajar 34%. Y más, todavía no es suficiente. ¿Quieres bajar más? Yo te recomiendo ejercicio con respiración. Siempre yo estoy enseñando ejercicios. Hay otros videos. Siempre, por favor, respiras. Para que tenga buena circulación. Y usamos los músculos y gastamos más glucosa. ¿Ok? Y si hacemos dos ejercicios, puede bajar hasta casi 60% de riesgo de diabetes. ¿Cómo ves? Suena muy bien, ¿verdad? Solo hacemos ejercicio. ¿Está bien? Tienen 15 minutos, 20 minutos, perdón. ¿Qué? Al día. Si podemos bajar hasta 60%, yo arriesgo. Te voy a enseñar dos ejercicios. Vamos a probar. Vamos a hacer ejercicio. Sin embargo, si te duele la rodilla o la gente tiene problemas de rodilla, por favor, te cuidas o no hagas. Necesitamos pared. Pegamos y un paso frente. Así. Y levantamos tu mano derecho y bajamos. Nosotros vamos a sentar. ¿Ok? ¿Ya está lista? Vamos a hacer 30 segundos. Levanta derecho. Ok. Empezamos. ¿Ya está? Esperamos 30 segundos. Ok. 10. 20. Ya te duele. ¡Aguantas! Otro 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ya está! Así está bien. Vamos a checar desde del lado. Checamos desde del lado para que yo te enseñe la forma. ¿Vale? Ok. Un paso frente. Levanta tu mano y sentamos. ¿Ok? Vamos a volver. ¿Ya estás lista? ¿Ok? ¡Empezamos! 10 segundos. 10 segundos. 20 segundos. ¡Aguantas! 30 segundos. ¡Perfecto! Segundo ejercicio. Uno. Levantamos brazos. Es mismo nivel que tus brazos. ¿Ok? Y así. Y apretamos, 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 para utilizar tu músculo pectoral. ¿Ok? 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 Y otro. Y otro. Metes tu abdomen. Pero no solo metes. Metes y subí. Metes, subí. ¿Ok? Y metes, subí. Y seis respiraciones. ¡Sacar todo el aire! ¡Respiras rápido! Y sacar todo el aire. ¡Hasta el último! ¿Ok? ¿Ok? Entonces, hacemos cinco veces. Así. ¡Vamos! 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 Digo veces. Ya estoy sudando porque yo estoy usando los músculos de interior. Yo no estoy usando los músculos de ejercicios. Cuando usamos músculos profundos, por ejemplo, este ejercicio estamos usando en diafragma y abdomen. Y levantando hombro y todo usamos músculos juntos y pueden gastar más calorías un poco de tiempo. Por favor, pruebas. ¿Cómo sentiste ejercicios? ¿Cómo sentiste ejercicios? Este ejercicio, por favor, tratas tres o cuatro veces a la semana. Si puede, todos los días. Necesitas seguir tres meses. ¿Por qué? Nuestra sangre está cambiando en cada 90 días. Para cambiar sangre necesitamos mínimo 90 días. Entonces, para bajar la glucosa, por favor, tratas tres meses. Van a tener los músculos mínimo 10% y puede tener muy buena circulación y puede mandarles de sangre a los órganos. Finalmente, van a subir el metabolismo. Por eso, podemos bajar la glucosa en tu sangre. Y puedes prevenir diabetes. Y ustedes ya tienen diabetes, pero puedes hacer prevención. No necesitas tomar medicamento en futuro, si tú haces bien, pero para siempre. ¿Ok? Espero que te sientes mejor. Y si te gustó este ejercicio, por favor, suscríbete a mi YouTube. Por favor, me ayudas para ayudar a más gente. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!